Hola, hola, prepárense para la diversión, el show de Tornillito, algo nuevo y divertido. Ya llegó la diversión, algo bueno y exquisito, con ustedes acá está el payaso Tornillito. Tra-ling-dong para los niños, magia, juegos, malabares, regalos, muchos artistas e invitados especiales, no te arrepentirás. Tornillito les avisa, mil gracias por asistir, destorníllate de la risa. Tornillito.